hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y hace algunos días publicamos en nuestro canal invertir aprendiendo un vídeo que para mí es muy especial porque en él comentábamos la historia y la biografía de uno de los personajes más excepcionales de nuestros tiempos no sólo por su gran éxito como emprendedor sino por la gran historia de superación personal que tiene detrás y creo que ya todos ustedes deben saber que me estoy refiriendo a jack ma jack ma es uno de aquellos personajes de los que estoy completamente seguro que todos los seguidores de invertir aprendiendo y por qué no decirlo también todos los seguidores en nuestro canal hermano experio markets es alguien de que estoy seguro todos nosotros podemos aprender algo independientemente de que nuestros objetivos en la vida sean o tengan que ver con convertirnos en emprendedores en empresarios o en inversionistas creo que la historia de jack ma es una historia infinita de inspiración es una historia que nos dice cualquiera de nosotros lo puede hacer pero cualquiera de nosotros que tenga las metas muy claras cualquiera de nosotros que tenga el carácter lo suficientemente fuerte cualquiera de nosotros que esté dispuesto a poner el trabajo duro pero además a realizarlo de manera inteligente si no te has visto nuestro anterior vídeo con la historia y la biografía de jack ma te invito a que lo hagas pero antes de hacerlo antes de irte de aquí te invito a revisar los siguientes consejos consejos que seguramente caerán en el momento correcto porque están organizados según la edad que tengamos cada uno esta persona tiene la experiencia tiene los resultados comenzó desde cero ha tenido un gran éxito pero además tiene las cualidades humanas y las calidades humanas para intentar transmitir su experiencia para intentar transmitir sus conocimientos para intentar inspirarnos de la mejor manera posible para intentar que cada uno de nosotros construyamos los elementos que se necesitan para lograr cosas importantes con nuestra vida así que comenzamos no te lo pierdas y quédate hasta el final y los siguientes consejos de jack ma vienen organizados según la edad y viene el primero por ejemplo él sugiere lo siguiente para las personas que son menores de 20 años y los citó textualmente aprende y adquiere experiencias cuando nosotros revisamos el contexto en el cual jack ma ofrece este consejo y esta sugerencia es fácil entender que él está diciendo desarrolla habilidades habla con personas mayores que tú habla con personas relaciónate con personas que posean grandes resultados enfrentate a desafíos enfrentate a situaciones enfrentate a circunstancias no debes quedarte únicamente en el rol de ir de tu casa al colegio y del colegio a la casa no te estanques con eso tienes que enfrentar aprender y adquirir nuevas experiencias el siguiente consejo va para las personas que están entre los 20 y los 30 años y también cito textualmente sigue a un líder intenta tener un buen jefe alguien de quien puedas aprender trabaja en una compañía pequeña porque en una grande sólo serás una pieza más del engranaje y no aprenderás lo que necesitas aprender es el momento de aprender muchas cosas a la vez con pasión y con disciplina lo que nos está intentando decir es que tenemos que hacer todo lo necesario para encontrar un mentor que tiene mucho que ver con el primer consejo acerca de adquirir experiencias encuentra un mentor encuentra un líder encuentra alguien de quien puedas aprender encuentra alguien que te pueda llevar hasta un nivel superior encuentra a alguien oa una empresa dentro de la cual tú puedas construir el tipo de pensamiento desarrollar el tipo de habilidades y tener el tipo de valores que te permitirán subir tus estándares y que por lo tanto te estarán preparando para cosas cada vez mejores el siguiente consejo es dedicado a las personas que tienen entre 30 y 40 años y dice lo siguiente decide si quieres trabajar para otros o crear tu propio proyecto de vida es el momento de emprender definitivamente la etapa entre los 30 y los 40 años es decisiva porque es en ese momento donde muchas personas deciden comenzar a tener familias criar hijos etcétera entonces es el mejor momento para saber claramente cuál es la dirección que vas a tomar si decides seguir siendo empleado a partir de ese momento tendrás un horizonte de 40 años para seguir siendo empleado si por el contrario decides desarrollar un proyecto propio es también el mejor momento para desarrollar ese proyecto para desarrollar esa pasión sobre todo si tenemos en cuenta que utilizamos la etapa entre los 20 y los 30 años para aprender de un mentor para aprender de un líder o de alguien que tiene el fruto en el árbol y si antes de eso entre los 10 y los 20 años lo utilizamos para adquirir y aprender de experiencias para enfrentarnos a desafíos y por lo tanto tenemos la madurez mental la edad entre los 30 y los 40 años es clave para la mayoría de nosotros ahora el siguiente consejo de ma es para las personas que tienen entre 40 y 50 años y dice de la siguiente manera sólo dedícate a hacer lo que verdaderamente dominas invierte tu tiempo en ser excelente en lo que ya eres bueno en este punto de tu vida es muy tarde para experimentar con nuevas disciplinas es bastante probable que entrados en los 40 nosotros ya sabemos en qué somos buenos ya sabemos en qué podemos obtener resultados excepcionales y a partir de aquí debemos poner todo nuestro empeño en el desarrollo de ese potencial en el desarrollo de esa pasión en convertir algo bueno en algo excelente en algo excepcional en algo que te permitirá desarrollar verdaderamente tu máximo potencial y el siguiente consejo es dedicado a las personas que tienen entre 50 y 60 años trabaja para gente más joven que tú porque ellos pueden definitivamente hacerlo mejor y con más energía confía e invierte en ellos trabajar con personas jóvenes no solamente te convierten en alguien más joven sino que te transmiten nuevas energías nuevas ideas te ayudan a romper paradigmas te ayudan a empujar hacia arriba a romper el techo de cristal las personas jóvenes son aquellos a quienes nosotros trasladaremos el liderazgo invertir en las personas jóvenes es invertir en el futuro y esto es mucho más cierto cuando somos emprendedores inversionistas y empresarios y a continuación el último consejo de jack ma para las personas que tienen a partir de 60 años vete a la playa a tomar el sol ya es muy tarde para cambiar lo que nos está diciendo jack ma es que debemos aprovechar este tiempo para disfrutar de muchas de las cosas que hemos sembrado en el pasado no todo puede ser trabajo no todo puede ser emprender sino que muy seguramente esta etapa que él menciona a partir de los 60 años es un buen momento para disfrutar de los 60 años es un buen momento para disfrutar del fruto de nuestro trabajo y es un buen momento para convertirnos en seres eternos en seres que si ponemos de nuestra parte podríamos impactar con nuestro ejercicio con nuestro ejemplo con nuestra experiencia con nuestros resultados y con nuestro conocimiento a millones de personas incluso después de haber muerto estoy seguro que Jack Ma no nos está diciendo jubilate lo que nos está diciendo es que a partir de este momento es el timing correcto para dejar un legado no solo para trabajar y para producir sino para dejar un legado para devolver a la sociedad todo lo que nos ha entregado para devolver a los jóvenes todo lo que nosotros hemos aprendido para devolver a todas aquellas personas que están buscando un sueño y devolvérselos en términos de inspiración Jack Ma es una de las personas más brillantes que he logrado conocer en la distancia es alguien de quien se puede aprender mucho en este momento se acaba de retirar de la compañía que fundó hace 20 años y que se llama Alibaba una empresa que fundó junto a 17 socios en el modesto departamento de su ciudad natal yo los invito a todos ustedes a revisar su biografía revisar la gran cantidad de videos que sobre él se pueden encontrar en internet y a través de las redes sociales es alguien que nos puede inspirar de quien se puede aprender de quien se pueden aprender valores humanos excepcionales de quien se pueden aprender claves para convertirnos en emprendedores exitosos y de quien se puede aprender cosas valiosas para todos los aspectos de nuestra vida por lo tanto lo recomiendo infinitamente como siempre si este video te parece de valor déjanos un pulgar arriba y comparte este contenido en tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal de youtube solo te pido dos cosas la primera suscríbete a él y la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones también si tienes algún tema que tenga que ver con inversiones con trading con mercados financieros con bolsa de valores y como en este caso biografías de emprendedores por favor escríbelo debajo en los comentarios leo todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este video muchas gracias a todos por la paciencia y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto ¡Gracias!